Amén. Y vente unos a otros con amor. Amén. En la tarde, cinco y trece. Amén. Trabajamos juntos, hechos, diez y ocho, tres. Amén. Ahorita vamos a cantar un cantito, ellos y nosotros les vamos a ayudar. Amén. Y vente unos a otros con amor. Y a la tarde, cinco y trece. Y a la tarde, cinco y trece. Amén. Amén. Hermanos, este es el programa de la clase de Cuna. Es un bendito. Amén. 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 Gracias.